Mi vida era como la de cualquier adolescente ingenuo. Pensaba que podía cobrarme el mundo muy fácilmente. ¿Qué, quién soy? Creo que para contestar a esa pregunta tendría que empezar por decirte quién solía ser. Mi problema fue no saber tomar decisiones apropiadas. Mis supuestos mejores amigos fueron los que me indujeron en esto, pero no fueron los culpables. Estoy consciente que el único culpable soy yo de no haber tomado una decisión por mí mismo en el momento correcto. Sin embargo, de ese momento perdí la confianza en las personas. Esa era mi vida entera. Era la única que realmente me comprendía. Pero yo sabía que lo nuestro no terminaría bien. Mi vida estaba cambiando demasiado rápido. Pero no para bien, para mal. No tuve tiempo ni de pensar. Seguía viendo la vida demasiado fácil. Si no se concientiza, la droga manda. El drogadito obedece. Quiero ponerme a vivir y un antropazo fumar por la mujer que mató mi sentimiento. Quiero ir a buscar, no, no me diste jugar con mi tonto corazón lo que hiciste con mi amor. Me di cuenta de las cosas malas que he vivido en estos años. No creo que sea justo. No lo es para nadie. Yo he tomado malas decisiones sin importarme los demás. Llevo horas recordando las cosas por las que he pasado. Y la verdad es que ya no estoy seguro de hacerlo. Por una parte sé que me lo merezco. Pero por otra también sé que tengo derecho a una segunda oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.